Son las 8 de la mañana con 21 minutos, lo ha anunciado Omar, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ya estamos aquí en la mesa de análisis con Luis Roel, es congresista electo, virtual congresista por Acción Popular, el partido que pudo obtener la mayor cantidad de votos, entiendo, y estaría colocando en el nuevo parlamento que se instala en marzo, alrededor de 25 congresistas, digamos, una representación importante, y ya lo que ha dicho Luis, el presidente de la República, ha anunciado esta ronda de negociaciones con todas las bancadas, entonces era importante saber la posición de Acción Popular, teniendo la mayor representatividad en este parlamento. Buenos días, Luis. Buenos días, Omar, buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia. En un principio se había acordado con el comité político, se reunió el jueves pasado, tener una reunión justamente de este comité político del partido, conjuntamente con los congresistas electos, y luego de ello llevar esa propuesta más desarrollada, más consensuada, a la reunión con el presidente de la República. Por eso es que todavía no habíamos anunciado como partido la aceptación de la reunión. No es que no queríamos reunirnos, sino que queríamos tener algo ya más institucionalizado, algo más desarrollado. Bueno, ayer nos han informado los candidatos electos que la reunión se ha puesto como fecha el día miércoles, a las 7 de la tarde, 7 de la noche, en Palacio de Gobierno. Lo cual, si bien nos cambia un poco el programa, que ya tenemos como partido, pero la idea es que cuando nos llama el presidente justamente para ver, es una agenda en común, ver los temas que se pueden llevar a consensos, ir. Porque la Acción Popular siempre es un partido democrático, siempre lo ha sido, y es una forma de mostrarlo. Hoy justamente el presidente Martín Vizcarra ha dado una extensa entrevista en el diario La República, y menciona y habla de los puntos de agenda que él quiere impulsar en estas reuniones con las bancadas, y básicamente él habla de culminar la reforma política y culminar la reforma judicial, que desde su punto de vista quedó a medias, no fue bien completada. Exactamente, justamente nosotros teníamos en nuestro plan o agenda legislativa de 2021, que se aprobó el 7 de diciembre del año pasado, como temas prioritarios, número uno, la reforma política, continuarla, llevar la reforma política con un debate amplio, democrático, lo cual no se hizo en el momento anterior. ¿Por qué? Porque estas pugnas que había entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo generaban esos problemas. Además, también Acción Popular tenía como segundo punto de agenda legislativa el tema de reforma de justicia y lucha anticorrupción, ¿no? Y tenemos otros puntos también, como por ejemplo, la protección de los derechos sociales, derechos de los consumidores y trabajadores. Muy bien, Omar Chejade, también congresista electo, virtualmente electo, se suma a nuestra mesa de trabajo. Omar Chejade ha sido vicepresidente y ahora es congresista electo. Lo tiene que ratificar la OMB, por supuesto, por la Alianza para el Progreso. Omar, buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación a RPP, a Ricardo, a Omar, a Luis, futuro colega en el Congreso de la República. Estamos acá para conversar, ¿no? Porque creo que es el momento de tener puentes con todos los partidos políticos, que hay un consenso por el bien del país, ¿no? Y lo que se viene es, y lo adelantaba Luis, esa reunión del miércoles, al menos en la bancada de Acción Popular, con el presidente de la República. Alianza para el Progreso, ¿tiene fecha ya también fija para una reunión con el presidente? Sí, bueno, mañana lunes, mañana lunes estamos invitados por el presidente de la República para tener una agenda común, una agenda sobre reforma política, una agenda sobre reforma de lucha contra la corrupción y lucha contra la inseguridad ciudadana. Y, en fin, creo que es importante la reunión con el presidente Vizcarra, porque no estamos el día de hoy, pues, para entrar con el sable desenvainado, para luchas intestinas, yo creo que... Es una coyuntura especial, porque hemos tenido una situación de enfrentamiento que terminó con la disolución de un poder del Estado. Se está reconstituyendo, pero evidentemente el poder legislativo, el Congreso de la República tiene como función también fiscalizar. Sin duda, o sea... Fislar, fiscalizar y representar. Bueno, evidentemente, digamos, que haya consensos, que se tienda puentes con el Ejecutivo, no quiere decir tampoco que sea un cheque en blanco con el gobierno, ¿no? Evidentemente, nosotros vamos a cumplir nuestras labores de fiscalización, las labores de control, porque evidentemente el Congreso de la República es el contrapeso, son los pesos y contrapesos en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, es evidente que vamos a cumplir nuestro rol. Pero hay que ser también inteligente, Ricardo, en darnos cuenta la lectura de los resultados electorales del domingo pasado. La gente, la población, en su gran mayoría, ha sancionado a los partidos que de alguna manera, durante la última década, no solamente en los últimos años, han de alguna manera tratado de obstruir los gobiernos, han tratado de sacar de alguna manera ventaja partidaria o personal. ¿Te refieres a la Fuerza Popular? Fundamentalmente, en vez de priorizar la agenda país. Pero hay un escenario que, de alguna manera, es totalmente lo opuesto al Congreso que se disolvió. Un partido político, tenía una candidatura presidencial que llegó a su segunda vuelta, pero un partido político que alcanzó 72 congresistas, una fuerza importante en el Congreso de la República. Ahora, Omar, lo que tenemos, vamos a ver qué pasa en el terreno de los hechos, es un Congreso fragmentado y, en ese sentido, un Congreso débil. Con mayor razón. Con mayor razón, Ricardo, Omar, para ponernos de acuerdo, yo saludo la presencia de Luis, que va a ser seguramente un excelente parlamentario, es un cuadro joven de Acción Popular. ¿Puerto de Alborandini, me han dicho? De una de las figuras de Acción Popular. Con mayor razón, ¿no? Para relevar la figura de uno de los fundadores históricos de Acción Popular, que además fue vicepresidente de la República, fue senador, el gran Javier Alborandini. Pero más allá de eso, Ricardo, Omar, creo que es importante tender puentes, no solamente con el gobierno, sino con todos los partidos políticos, incluyendo con Fuerza Popular. Pero justamente, Juan, lo que dice Ricardo, es un hecho, es un Congreso mucho más fragmentado, nueve bancadas, ninguna tiene, digamos, una posición, una mayoría fuerte. ¿Cuán difícil va a ser llegar a esos consensos que se van a necesitar para impulsar las reformas políticas? Y, ojo, en tan corto tiempo, ¿no? Sí, lo que tenemos que primero priorizar es el tema de, como son 16 meses, más aún uno pensaba trabajar el primer día hábil de marzo, pero con el tema de las impugnaciones, con todos estos temas que ahorita están... Un poquito más allá. Se va a acortar un poco, por un par de semanas, más lo que es nuestra instalación y demás. Entonces, la idea es presentar un proyecto que creo que ya Omar y otros han coincidido de que trabajar sin restos parlamentarios, ver una forma de... Lo lógico, ¿no? Lo lógico, ¿no? Si trabajar sin restos parlamentarios, que el pleno siga funcionando, es una modificatoria, una excepción que se puede dar... Una sola mesa directiva, ¿no? No, en la mesa directiva se puede pactar y listo, trabajamos. Y con eso solucionamos el primer tema, el tiempo. Y luego, como dice Omar, también sentarnos a trabajar, no solo a hacer consensos o en una agenda con el presidente de la República, sino también entre los partidos. Bueno, estas son las prioridades. Trabajemos sobre ello y empezar ya a tener consensos sobre ciertos temas que ya la ciudadanía lo ha pedido antes de la disolución del Congreso y luego después de la disolución. Luis, ha mencionado un tema muy interesante, ¿no? Este, la mesa directiva. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo van a quedar esas mesas? Lo vamos a revisar luego de los titulares, luego de la pausa que hacemos. Claro que sí. Los 35 de la mañana continuamos en Ampliación de Noticias. Estamos entrevistando allá a candidatos electos para el nuevo parlamento que se va a instalar en marzo. Todos existen electos. Todos existen electos. Se instala en marzo un parlamento suyéneris porque solamente va a durar 16 meses, ¿verdad? Y uno de los temas principales que se van a tener que poner de acuerdo es cómo se va a conformar la mesa directiva. O sea, no sé si han llegado a un tema de acuerdos, conversaciones, de cómo estaría compuesta. Bueno, justamente el día jueves de esta semana se va a reunir el comité político con los candidatos electos para ver el tema de vocerías, para ver el tema si Acción Popular forma parte de una mesa directiva, el tema de las comisiones. Todo eso se va a coordinar y trabajar este día jueves. Bueno, por tradición... Una mesa multipartidaria debe ser, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero le correspondería a la presidencia Acción Popular. Mira, siempre ha habido, bueno, los últimos 20 años, porque en la época de Fujimori, hacia atrás, digamos, todos copaban la mesa directiva del partido oficialista ganador. Pero a partir de la caída de la dictadura fujimorista y del retorno a la democracia, se ha acostumbrado de que las primeras cuatro bancadas más votadas que tengan más representación en el Congreso ocupen un miembro de la mesa directiva por bancada. Y en este aspecto, digamos, podría ser, obviamente, Acción Popular, que tiene la primera minoría relativa de 25 parlamentarios. Nosotros tenemos 23. Ya 22. Ya ayer se ha sumado uno en Libertad. Y que ha perdido, entonces, Somos Perú, creo, ¿no? No, creo que somos Perú. Ya. Por lo tanto... Serían Acción Popular, Alianza... Según la práctica y lo usual sería, entonces, Acción Popular, Alianza para el Progreso, que es el partido que representas, Fuerza Popular y FREPAP. Bueno, como te digo, eso se va seguramente a dilucidar, Ricardo, en las próximas semanas. Hay que ir con calma. Pero, evidentemente, las fuerzas que han tenido más votación y que tienen más curules en el Parlamento, seguramente son las que van a ocupar los primeros puestos en la mesa directiva. Como también se va a ocupar la mayor cantidad de presidencias de comisión. Fiscalización. Vamos a ver. Yo creo que es un tema interesante. Constitución. Pero lo principal, más allá de repartir comisiones, porque acá no estamos para repartirnos nada, está para negociar, para consensuar por el bien del país, una agenda país. Creo que eso es importante. Pero Acción Popular, por ejemplo, iría en una eventual mesa directiva junto a Fuerza Popular, junto al FREPAP. Ustedes han tenido comentarios bastante duros, sobre todo contra Fuerza Popular, ¿no? Sí. Como dice Omar, tenemos que sentarnos en la mesa, si vamos a ver el tema de mesa directiva, si vamos a ver el tema de comisiones, a consensuar con los partidos que son democráticos, como partidos que quieran trabajar por el país. Fuerza Popular, ya lo ha dicho, como cabito de batalla, de que van a ir a buscar la vacancia del presidente, de que van a ir a buscar temas así, similares. Pero, bueno, no escuchaba eso de los electos, ¿no? No, no los electos, pero, por ejemplo, en algunos candidatos, lo mencionaba, o en otros momentos lo dejaban presidente de que querían ir a confrontar. Entonces tú dices, Fuerza Popular, no. No, Fuerza Popular, como bien lo han mencionado, yo lo he dicho en otras entrevistas, ha generado mucho daño al país. Desde los noventas en adelante, Fuerza Popular siempre ha tenido una idea partidaria, una idea personalísima. Interesante conocer tu punto de vista, forma parte de la bancada mayoritaria de entrada al Congreso. La política se supone que es el arte del entendimiento, pero tú le dijiste, ya no, por su pasado los condena, listo. Además que su pasado, es también, vamos a pensar, ¿quién es quien nos está liderando hoy por hoy, Fuerza Popular, en el Congreso? ¿En Lima? Marta Chávez. Marta Chávez. Una figura de los noventas, una figura que siempre se ha demostrado confrontacional. Nosotros estamos buscando, ya lo mencionaron, un Congreso, la ciudadanía pide un Congreso de diálogo, de consensos. Muy bien. Y si vamos, no busca confrontaciones. Y tenemos que trabajar conjuntamente, como dijo Omar, con una agenda común, una agenda país, con otros por el Estado, anteriormente el Poder Ejecutivo, sin dejar de fiscalizar. Muy bien. Y Omar, ¿y APP podría ir, digamos, si en una eventual mesa directiva, de la mano con Fuerza Popular? El FREPAP, que también tiene algunas propuestas ahí. Mira, es conocido, quien habla, por ejemplo, siempre ha adversado con los señores de Fuerza Popular. Sin embargo, la experiencia me enseña de que no hay que cerrar puertas al 100%. Yo creo que hay puntos en común que podemos, de alguna manera, pactar, no solamente con Fuerza Popular, sino con todos los partidos, incluyendo los de izquierda. Y además también tenemos que recordar un tema que parece menor, pero no lo es. Si tienen representación parlamentaria y si tienen ese número de parlamentarios electos es porque un sector de la población los ha votado, los ha elegido. El país, Ricardo Omar, quiere un entendimiento. Nosotros vamos a estrechar la mano con personas, con miembros, como Acción Popular, que evidentemente tiene más concordancias con nosotros que evidentemente Fuerza Popular. Pero no cerramos la puerta a nadie. Vamos a sentarnos con los nueve, con las nueve bancadas políticas que han sido electas para consensuar la agenda país a favor de los ciudadanos. Muy bien, Omar Chejade y el nuevo congresista Luis Roel, una figura en el Parlamento Nacional. A lo mejor acá tenemos al presidente del Congreso, como dice Luis Roel, por favor. Así es. Listo. Vamos a ver cómo se resuelve eso una vez instalado el Congreso la segunda quincena del mes de marzo próximo. Gracias. Muchas gracias, Omar. 8.41, brevísima pausa, regresamos de inmediato con ampliación de noticias.